La próxima semana Si quieres puedes pasar acá Por este Nos vamos todas a celebrar Mil cumpleaños A los dos ángeles Por fin empieza Esperen Por fin empieza Una nueva etapa en mis historias de Instagram Donde les enseño Mi vida fuera del rancho En los shows ¿Listos? Vamos Un poco distinto Lo que ven detrás de mi ahora Y de lo que ven normalmente Pero aquí andamos igual que siempre Con mis monturas, mis caballos Pero en otro lugar Ahorita estamos Bueno estoy enseñándole Al oro La plaza Las cosas que hay alrededor Para que no le de miedo Que se acostumbre al tamaño Etcétera Ahorita anda medio alterado Pero es normal Y ya está La linea Que se acostumbre al tamaño Y ya está Que se acostumbre al tamaño Y ya está Que se acostumbre al tamaño Gracias por ver el video.